Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Así reaccionaron Kourtney Kardashian y Travis Barker después de ver cómo los fanáticos predicen que será su boda. Así como lo escuchas, Kourtney Kardashian y Travis Barker simplemente no pudieron evitar reaccionar después de ver un video hecho por un fanático donde dejaban ver todo lo que esperaban que sucediera en la boda de esta súper popular pareja. El video parodia que estuvo hecho curiosamente siguiendo el formato del reality que volviera súper popular a esta familia obviamente estamos hablando de Keeping Up With The Kardashians fue publicado en Instagram por la personalidad de las redes sociales el señor Benito Skinner, mejor conocido como Benny Drama. Aquí él comentó cómo imaginaba que sería la futura boda de esta pareja la cual, según él, sería realizada nada más y nada menos que en Disneylandia. El divertido video recorre muchos aspectos de cómo podría ser el gran día. Benny predice todo desde cómo es el lugar hasta el tema elegido por los novios y el drama que podría suceder para esta ocasión tan especial incluso teorizó cómo sería el vestido de novia que Kourtney elegiría para esta gran ocasión. Y tratándose de la boda de una estrella de rock al parecer la mejor elección sería un vestido rojo y blanco muy al estilo punk para coincidir con el estilo de vida de estrella de rock de su prometido. Pero eso no fue todo. Benny incluso se preocupó por incluir alguna de las reacciones que tendrían algunos de los invitados a este gran evento como por ejemplo Kris Jenner, Addison Raer, Kim Kardashian y la mismísima Kourtney. Como era lógico imaginarse, el video rápidamente se volvió viral por lo creativo y entretenido que es. Sin embargo, ¿qué crees? Al parecer Benny jamás se imaginó que llegaría precisamente hasta los oídos y ojos de la pareja quienes decidieron responder a esta divertidísima parodia y todo parece indicar que ellos también disfrutaron de estos momentos además de que se emocionaron soñando con cómo sería este mágico día. El baterista de Blink One, Negritú, tan solo comentó con una risa. Mientras tanto, Kourtney Kardashian tan solo escribió con mucho cariño esto me emociona, utilizando como referencia curiosamente la respuesta que el mismo Benny predijo que utilizará a Kourtney para dar el sí acepto. Ahora sí, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Crees que sean correctas las predicciones de Benny Drama? Y sobre todo, ¿cuándo crees que por fin esta pareja llegará al altar? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.